Ya hablamos de la reinvención, ustedes como actores en estos tiempos que han cambiado, no son los mismos tiempos que estamos viviendo que hace 6, 10 años, ¿cómo se ha reinventado pero el público? Creo que sin público no hay teatro y evidentemente sin público no hay cine. ¿Cómo han visto ustedes esa reinvención, pero vista desde ustedes como actores, del público que ve teatro y que ve cine? Gracias. Yo creo que esa es una parte que nos corresponde mucho, en relación con encontrar la manera en que te comunicas con el público que finalmente te encuentra. Estoy muy de acuerdo con Richard, en que de pronto hay mucha gente en que el teatro le parece aburrido, porque es muy largo, porque es tedioso, porque son obras de 4 horas, porque son rollos que pretenden ser intelectuales y que a veces no llegan ni a eso. Me parece que voy a sonar así como la misma cantaleta, pero es que me parece bien importante repensar eso de todas las maneras posibles. Si yo hago algo porque necesito hacerlo, porque necesito que vengas a verme, porque necesito comunicarte una cosa, el espectador de teatro va a estar. Cuando yo veo en escena a alguien que podría hacer eso o cualquier otra cosa, que está funcionando solamente, que no está trabajando, o sea, no está moviendo su ser, sino simplemente está funcionando porque sabe hacer eso, eso a mí me da mucha flojera. Digo, ¿por qué yo voy a estar aquí frente a este, si a él le daría igual estar aquí o en otro lado? ¿Cuál es la cita que me propone? Entonces, yo creo que ahí el espectador cada vez es más agudo y abandona las salas de teatro si no hay una conexión. El espectador de teatro. Bueno, desafortunadamente tenemos toda la cultura televisiva, que bueno, pues si está Menganito, que es actor famoso, pues ya la gente va a ver a ese para estar viéndolo, por su propia carencia. Pues sí, de eso se alimentan los medios, de la carencia de nosotros. Pero yo creo que esa relación es la que se tiene que continuar. Si en la antigüedad se hacía un rito era porque era indispensable para la sociedad. Si no lo es, que el teatro se acabe. A mí no me interesa el teatro desde ese lugar. Yo creo que hay dos grandes misterios en el teatro, que uno es el actor y otro el espectador, sin lugar a dudas. Y también creo, y hablo siendo espectador, que el espectador es el gran destructor de las formas, incluso amándolas. Cuando se hacía la tragedia isabelina, pues estaba el tito andrónico y la gente se hacía huevo, que se coman los hijos, está chingón. Y pedían más, y pedían más. Entonces viene la tragedia jacobina, en donde todos se tenían que a huevo cortar los huevos, sacar los ojos, quitarle el pelo, arrancarse la barba. Entonces hubo un momento donde ya no se podía ir más allá. Y entonces la tragedia tuvo que transformarse en otra cosa. Entonces yo creo que incluso en el gusto y en la petición de más, el espectador siempre termina por destruir las formas y eso lo hace increíble. O sea, es el gusto lo que transforma las cosas y el disgusto. Y el espectador es siempre ese, nunca lo notamos, pero es aquel que está modificando toda la estructura del espectáculo a futuro y a pasado y cómo lo ve. Entonces ese es el otro gran misterio. Son las dos potencias que se enfrentan, el espectador y el actor. Y de esa lucha de gustos y de disgustos surge un nuevo teatro siempre.